Tras su repentina salida de la televisión, la expresentadora Rina Leal habla por primera vez sobre su despido. Leal es una de las personalidades más queridas y reconocidas de la farándula de Honduras. Luego de 13 años como presentadora de televisión a mediados de este 2024, Leal repentinamente dejó de salir en las emisiones noticiosas que lideraba, generando intriga en sus seguidores. Tras desaparecer de la pantalla de televisión y sin dar explicaciones por ninguna parte, la salida de Rina Leal comenzó a generar diversas teorías, entre ellas un supuesto despido y hasta problemas internos con algunos compañeros. Y luego de varios meses fue la misma Rina Leal quien en un podcast contó toda la verdad tras su salida de la televisión. Desde el momento que renuncié yo ya sabía lo que iba a hacer. No era ir a otro medio de comunicación, no era irme al canal que mejor me pagaba. Renuncié a muchos privilegios, quería ser mamá, quería ser empresaria, quería ser ama de casa, quería enfocarme en lo mío, explicó la presentadora. Rina no descarta la posibilidad de regresar a la televisión, sin embargo de momento asegura que se siente feliz con su nueva vida. Descartó el rumor de haber tenido problemas internos y aclaró que su relación con sus ex compañeros de trabajo está muy bien.